Desde el viernes en la noche que ocurrió este lamentable e indignante incidente, el gobernador personalmente giró instrucciones en primer lugar para que los responsables fueran inmediatamente detenidos. Todos inmediatamente fueron detenidos, fueron trasladados todos, incluido el comandante, a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Di indicaciones de que de inmediato se hicieran las primeras averiguaciones. Las primeras averiguaciones, esa misma noche, indicaron claramente que la actuación de la policía fue indebida y fue totalmente una actuación fuera de los protocolos que los policías, todos sin excepción, conocen desde el momento en que asisten a la academia de policía y que en forma periódica se transmite el uso de protocolos firmes para cuando es necesario aplicar controles para la detención de una persona. En este caso, ninguno de los policías siguió el protocolo, fue una actitud verdaderamente fuera de toda consideración, no hay ningún argumento a favor de ellos, ni uno. Hicieron declaraciones en principio de que las personas se habían resistido, sí hubo resistencia, pero un protocolo como el que ellos conocen que se debe de aplicar, en ningún momento lo establecieron ellos. El protocolo es primero verbalizar con la persona. En segundo lugar, establecer la colocación de las esposas para protección de la persona detenida y para la protección también de la policía. En el caso en el que se presenta resistencia violenta a la aplicación, tienen que establecerse técnicas de control de la persona, pero aplicar las esposas. En este caso no se hizo, como no se cumplieron de ninguna manera con las reglas que deben de estar claramente establecidas. Entonces, hubieron declaraciones en el sentido de que hubo oposición violenta. La verdad es que las personas no opusieron violencia, hubo resistencia, pero eso pudo haber sido controlada con la aplicación del protocolo correspondiente. Por eso, desde esa misma noche a las dos de la madrugada, recibí el reporte de la Procuraduría de que nada de lo que los policías habían argumentado era verdad. Por tal razón, inició desde el día de ayer, y supongo que la Procuraduría, ahorita vengo terminando una gira larga desde muy temprano en la mañana, debe de haberse informado que en el curso de este mismo día habrán de ser consignados los responsables. Tengo información de que hay dos personas que particularmente fueron las responsables de este homicidio, pero hubo otras personas que incurrieron en omisión para evitar la aplicación de esta acción totalmente reprobable y fuera de protocolo.